¿Qué tal? Bienvenidos a este día, ediciones de noticiero, edición especial, hoy treinta de agosto, casi ya fin de mes, después de dos días de no tener transmisiones, como usted sabrá, hubo cambios también en YouTube, y debido a eso, estuvimos también actualizando los diferentes programas de que maneja el canal dos para su edición correspondiente, esperemos su comprensión, no estaba en nuestras manos, el poder subir los noticieros, la información a la red social, pero ya estamos de regreso con todos ustedes, hoy, hoy miércoles, la mitad de la semana, les tenemos una transmisión especial dentro del noticiero, vamos a dejarlos con el programa que hicimos el día de hoy, un día muy lluvioso, toda la noche, toda la madrugada, y amaneció lloviendo, hoy se trajo la bendita imagen de San Nicolás de Tolentino desde Galeana, aquí a la parroquia del Señor de Guerrita, para que el día diez de septiembre sea la fiesta, se ha regresado la imagen a Galeana, hoy les dejamos esa transmisión especial, pero ya estamos de regreso con todos ustedes, con el favor de Dios, el apoyo de nuestro director, ya estamos de regreso, esperemos ya no fallar en las transmisiones, siempre ha sido cuestiones ajenas a las transmisiones de Canal 2, pero ya estamos de regreso, los dejamos con esta transmisión especial, la traída de San Nicolás de Tolentino de Galeana a Puro Andiro, iniciamos. Viene como parte de las coberturas oficiales de Canal 2, como ven, nos encontramos ya lo que es terminando la cuesta de Galeana, ya empezamos a ver la gente, los cuetes, de que en estos momentos vienen con la imagen de San Nicolás de Tolentino, como cada año, la traen aquí a Puro Andiro. Gente de Galeana que trae la bendita imagen de San Nicolás, recordemos que la fiesta es el próximo 10 de septiembre, mientras más veremos cómo pasa la gente, para trasladarnos después allá a la esplanada del Panteón Municipal, donde lo reciben, les dan los sagrados alimentos y hacer también, desde luego, unas entrevistas, veamos pues cómo la gente viene de Galeana con San Nicolás de Tolentino, su patrono. Esa es la canción en la tierra, y aquí lo voy a admitir, en este coro celestial. Esa es la canción en la tierra, y aquí lo voy a admitir, en este coro celestial. No se vea, ¡ sites comandante! ¿Verdad? Romain. Pun место... Viejo... ... Surume. En sus columnas comiencen el canto, y gana Paloma del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Atienden a los peregrinos y las peregrinas, y a aquellas que caben y cantan estas bonitas alabanzas de la Santísima Virgen. ¡Qué hermosa Paloma, letándose el nombre, y guayote, ensalzando, hoy corta del orden, hoy corta del orden! Lo corta del orden. Las protestas de México van a margaron a los banos del hospital, sus hijos yrotra. Cuando las protestas de México van a margaron a todos juntos, Y así la gente de Galeana Continúa su caminar rumbo a la esplanada del Panteón Municipal Esperemos llegar en momentos más allá Para tener algunas entrevistas de esta cobertura especial En esta mañana lluviosa Aquí cercano al Tecnológico de Pulante Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Al cuidado de tu salud y tu economía Contamos con medicina de patente Perfumería y llavarrotes Artículos de ortopedia Fotocopiado Productos para diabéticos Recargas Aceptamos tarjetas de crédito y débito Contamos con genéricos Descuentos a personas de la tercera edad Visítanos de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche Domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche Estamos en el portal Morelos En el centro de Pulándiro Farmacia Esquivel 60 años de atención, servicio y seriedad Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán Ahora en Michoacán Están atendiendo la alimentación de todos los adultos mayores del estado Porque reconocen su experiencia a lo largo de toda una vida de entrega por su gente Hoy se les acercan alimentos sanos y nutritivos Garantizando una mejor calidad de vida para ellos y su familia Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente Voltea a ver a Michoacán Aquí están haciendo las cosas bien Bien, y con la presencia de la lluvia Que hace un momento apretó un poquito más Ya estamos aquí en lo que es la entrada al salitrillo Y ya se encuentra la banda de música, la destructiva de Galeana Así como también una de las danzas de paloteo que hay aquí en Pulándiro Está llegando en estos momentos ya la imagen bendita de San Nicolás de Tolentino Y luego la presencia de la pólvora Los enchorizados se hacen presentes La banda de música ¡Gracias! 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 Bien, escuchamos la pirotecnia, siguen los cohetes en esta llegada de San Nicolás de Tolentino En estos momentos aprecia un poquito el agua Desde luego estamos protegiendo el equipo de Canal 2 Hoy que regresamos a las misiones Aquí está la imagen de San Carlos Tolentino protegida La presencia de la banda de música Y aprieta la lluvia en estos momentos Vamos a ver la danza al paloteo En foto universal tenemos el más rápido Y mejor revelado digital en solamente 15 minutos Contamos con material fotográfico Cámaras de video, cámaras digitales Tú como ellos nos conocen Ven a foto universal Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Estamos en Avenida Independencia 136 Esquina Manuel Villalonjín en el centro de Purándiro Foto universal, calidad digital a tu alcance Foto universal, calidad digital a tu alcance Desde el al listingista 136 befúlculos kotor distancing Estar escrito en16aciones Apaios del podcast local Estar escrito en contactoaker Foto universal, ósea Email dicha Conversa lingen Ya chord ¡Gracias! 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 Llamada, el cadrino, díganme qué bonito, no cualquiera tiene valor de venir. Aquí hay mucha gente, no es mierda sabe cómo yo, loosen up, que se desgasta... ...diente que cambia de color, lloviendo! No hermano, a Nicolestito le le damos la bienvenida aquí a Pobro Andero Y también a estos hermanos coheteros que han venido muchos años regalando en la pólvora para hacerle buen recebimiento, contentos, alegres, que venga San Nicolás a visitarnos. A los encargados, los coordinadores también. A todos les damos las gracias, porque estos días no cualquiera se decide a venirse a mojar, ¿verdad? A este muchacho se lo ha encargado, ese coordinador de esta hermosísima peregrinación. Fíjense, aquí hay muchos, ya se lo dije, hay muchos peregrinos y peregrinas. Saben lo que es una peregrinación a México, que allá no nos la tiene nadie. Hay veces que vamos entre el agua, pero así vamos contentos y alegres. Un aplauso, por favor, San Nicolás. Y tras la bienvenida a San Nicolás de Tolentino, van a aportar la bendita imagen, que claro, pues es una réplica de San Nicolás de Tolentino, patrono de la tenencia de Galeana. A su fiesta recorrer el próximo 10 de septiembre. Continuamos la cobertura, foto universal presente. Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. Las mujeres michoacanas viven una realidad más digna, donde su liderazgo y pasión son el motor del Estado. Ahora en Michoacán impulsan su creatividad, compromiso y esfuerzo, porque creen en el poder de su palabra para salir adelante con sus familias. Y cumplen con ella. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa su gente. Voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados. Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología. Quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Y así continúa esta peregrinación rumbo a la esplanada del Panteón de Puro Andiro. ¡Gracias! 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 llega ya a punto de llegar está la procesión de Galeana, la peregrinación y este es el ambiente es la imagen que nos brinda la esplanada del panteón municipal José Garceloña Sánchez donde pues hay mucha gente que ya está tomando sus alimentos ojalá sea gente de Galeana ya que pues la gente de por ando debiera de esperar a que llegue la gente que viene desde temprano caminando para tomar sus alimentos luego se agradece a toda esta gente que año con año regala algo a los peregrinos de Galeana que traen la imagen bendita de San Nicolás de Tolentino foto universal presente en estos momentos sigue la presencia de la llovizna la gente de Galeana ha cumplido llegó a la esplanada de este día lluvioso todo previo a la fiesta San Nicolás de Tolentino del 10 de septiembre ya la tenencia de Galeana en estos momentos llega la bendita imagen de San Nicolás como decíamos está protegida por la lluvia que se presente durante toda la avenida ahora en Puro Andiro el lugar ideal para los zapatos de tus niños zapatería Zap Kiss contamos con las mejores marcas Dogi, Sandy, Lucho, Doming, Bombitas y Peques zapatos especiales para sus primeros pasos calidad 100% garantizada ven, visítanos estamos en calle Galeana 107 frente al colegio particular lo mejor en zapatos para tus niños recuerda solo en zapatería Zap Kiss te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán en Michoacán en Michoacán están creando soluciones más efectivas pensando en la integridad y en la seguridad de sus habitantes ponen atención en cada rincón del estado y están preparados ante cualquier situación hoy crean una esperanza en el estado ya que los cambios están ocurriendo y se notan porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente voltea a ver a Michoacán aquí están haciendo las cosas bien y aquí se encuentra el pequeño altar un nicho colocado para que así aquí quede un momento la imagen de San Nicolás de Tolentino en la que la gente toma los salarios alimentos y posteriormente continuar su recorrido rumbo a la parroquia al señor de Alguerita van a entrar con San Nicolás de Tolentino ante los aplausos de la gente ¡Gracias! 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 Bien, la lluvia sigue presente Vamos a un recorrido por la gente Que de buena voluntad trae alimento a los peregrinos de Galeana Lupita, Lupita Sí, ayúdame Gracias, doña Gracias, señor Gracias Esta es la gente que de buena voluntad trae alimento a los peregrinos de Galeana en este día Parte de las fiestas a San Nicolás de Tolentino Gracias, doña Clínica Monserrat del Dr. Ubaldo Lara Madrigal te ofrece Paquete de chequeo ginecológico Papanicolao Ultrasonido de útero y ovarios Exploración mamaria Diagnóstico de osteoporosis Mamografía Ultrasonido mamario Reporte y explicación de resultados Todo por tan solo dos mil pesos Estamos ubicados en calle Favaga número 40 en el centro de Purándilo Clínica Monserrat Una clínica pensando en la mujer Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos Clínica Monserrat Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán Hoy, Michoacán está concretando el progreso Avanzando en el desarrollo de un estado mejor conectado y comunicado Sin dejar de lado la base de su economía Y poniendo atención especial en sus recursos Michoacán abre nuevos y mejores caminos de infraestructura para una vida mejor Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa su gente Voltea a ver a Michoacán Aquí están haciendo las cosas bien 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 ¿Me levanten? Estuvo bien, estuvo un poco lluviosa como hasta ahorita Lo bueno que irá, gracias a Dios ya estamos aquí ¿A qué va a salir donde Galeana para acá, Ángel? A las 8 de la mañana salimos con la imagen del templo A las 7 de la misa, año con año ¿Cómo viste el recorrido el día de hoy? Además de la lluvia, la gente, ¿cómo se comporta? Pues se comporta bien, hasta eso que ahora estuvo bien, estuvo tranquilo todo Coméntanos, aquí está la imagen hoy, pero de aquí a dónde se va ¿Qué recorridos hará estos días? Pues mira, ahorita le hacemos llegar la imagen al templo de La Higuerita Mañana, como muchas personas ocupan, piden mucho la imagen Mañana vamos a darle el primer recorrido Igual el día primero empezamos su novena ¿La novena es ahí en el templo o es en los barrios, algunas calles, casas? La novena se maneja acá en las casas En el templo a las 7 de la tarde, de la noche, se le hace su misa diariamente ¿Cuándo regresa la imagen a Galeana, Ángel? La imagen regresa el día 10 de septiembre A las 6 de la mañana, primeramente yo, salemos con la imagen del templo de La Higuerita Hacia Galeana Sabemos que el día de hoy, como cuando ustedes van a Galeana, les dan el almuerzo ¿Qué le puedes comentar a la gente que hoy vino a traerles un taco, como se dice, a los peregrinos? Pues aquí a todas las personas que nos hicieron un favor de apoyarnos con la comida Pues le damos muchas gracias, porque sin ellos, en realidad no se hubiera dicho nada de esto Muchas gracias a todos los que nos apoyaron Sabemos que hay gastos en la traída y la llevada ¿Sí se cuenta con el recurso? Pues hay veces que se cuenta con el recurso Pero igual hacemos, aquí en la imagen de San Nicolás Hay veces que no contamos con muchos recursos Igual a la mera buena y gracias a Dios se completamos Ándale, muchas gracias, hasta luego Señora, olvídese del lavadero y de la lavadora Mejor vaya a Lavandería Lisboa Tenemos lavado y secado de ropa por kilos Endredones de pluma Frazadas Cobertores Juegos de sábanas Ropa delicada Mantelería Hoteles Gimnasios Y más Planchado por docena o pieza Servicio de tintorería Vestidos de gala Bodas 15 años Cortinas Tejanas Y abrigos Estamos en la entrada a Pulandio Calle Miguel Alemán Número 57 Abrimos de lunes a sábado De 9 de la mañana A 7.30 de la noche Servicios urgentes Teléfono 4434 65 91 16 Calidad y seriedad En nuestro servicio Visítanos Somos Lavandería Lisboa En Pulandio Y es parte de lo que se vive En nuestro Pulandio Nuestras tradiciones Nuestras costumbres Previo a la pieza De Nicolás de Tolentino Que hoy llegó A la ciudad de Pulandio A la ciudad de Pulandio Un placer Colegio La ciudad de Pulandio Luego la ciudad de Pulandio Cielo BaAc ¡Gracias! 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 ¡Gracias!